Y como lo anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a recordar este hito tan importante para Córdoba y para toda la nación que fue el cordobazo. Y quiero arrancar con Pablo Karakachov dándote la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación hoy, Pablo. Gracias a ustedes por invitarme y buenas noches. Pablo, ¿qué recordás vos del cordobazo? ¿Qué podemos decir que fue el cordobazo? El cordobazo fue una gesta popular en el año 69 en Córdoba, por supuesto, que realmente marcó un hito en la lucha contra la dictadura de Anganía. Esa dictadura había derrocado al presidente Ilia en junio de 66 y bueno, tenía una política represiva económica en lo social y en lo político, por supuesto, ¿no es cierto? Como toda dictadura, el cordobazo fue una eclosión, digamos, de situaciones que se vinieron dando previamente, movilizaciones en todo el país, por supuesto en protesta contra la dictadura, tanto estudiantiles como obreras, que terminaron esa pueblada que fue el cordobazo, que fue el 29 de mayo, que comienza con un paro en Córdoba. El 30 de mayo iba a haber un paro nacional, ¿no es cierto?, de la CGT unida, porque estaba dividida la CGT de los argentinos, ¿no es cierto?, que era la que representaba a los sectores más combativos, y bueno, la CGT Azopardo, que era la CGT que negociaba con la dictadura, tenía algunos acuerdos, en ese momento la conducía a Timoteo Bandor, el lobo, que le decían que tenía un proyecto político dentro del peronismo, independiente de Perón, quería hacer un, hegemonizar el sector obrero, quería, pero independiente del peronismo, como Perón estaba proscripto en España, entonces él pensaba que podía aglutinar sectores que no respondían al peronismo, entonces la dictadura se ensaña tanto con los sectores obreros, que fue muy duro por un montón de, digamos, de leyes que limitaban la parte económica y social de los trabajadores, hubo muchos despidos, cierres de fábricas, bueno, algo muy repetido en la Argentina, pero sobre todo aumentado con lo que fue la dictadura militar, con la represión militar, había desaparecidos, había torturados, había secuestrados, ya empezaba en esa época que se iba a agudizar después del 76 con el próximo golpe, ¿no? Entonces el 29 de mayo, el 27 de mayo en Córdoba se produce, se fija un paro activo por 36 horas en la ciudad de Córdoba, entre los gremios independientes, estaba Agustín Tosco, estaba Atilio López y estaba Elpido Torres, ¿no es cierto?, que dirigía los gremios mecánicos. Los tres sectores gremiales independientes decían hacer una movilización para el 29 de mayo, a las 10 de la mañana se iban a reunir, encontrar en el centro de Córdoba, que era Colón y General Paz. Bueno, ese 29 de mayo los gremios dejan de trabajar, salen a la calle, vienen avanzando sobre Córdoba, ¿no es cierto?, la policía sale a reprimirlo, porque no nos olvidemos que ya se sabía que iba a ocurrir, y comienza la represión y comienza la defensa contra la lucha de los trabajadores por llegar al centro. Y vienen avanzando de diferentes sectores de la ciudad, porque había diferentes gremios, diferentes zonas que vienen de Icarrenó, vienen de Ferreira, ¿no es cierto?, vienen del sur de la ciudad de Córdoba, todos convergen hacia el centro. Y había algo que es muy importante tener en cuenta, la movilización estudiantil. Los estudiantes tenían muy buen contacto con Agustín Tosco, que fue uno de los ideólogos, una de las cabezas principales de la lucha obrera en Córdoba y de la movilización del 29 de mayo. Entonces los estudiantes tenían muy buena llegada con Agustín Tosco, porque Tosco les prestaba y los seguía, iba a las charlas universitarias, tenía reuniones con los estudiantes, y a su vez el local de Luz y Fuerzas se lo permitían siempre a los estudiantes para hacer reuniones, ya que en la universidad la policía los reprimía. No olvidemos que la policía intervenía en las universidades, porque había un estado de sitio prácticamente, había un estado, digamos, de una dictadura, entonces la policía entraba a las universidades rompiendo lo que es la autonomía universitaria, ¿no es cierto? Entonces los estudiantes se habían unido a las movilizaciones obreras, entonces había una movilización de gente joven, de obreros jóvenes, que realmente no se había visto nunca en Córdoba, porque la Unión Obrera Estudiantil y después diferentes partidos políticos participaban. Pero el núcleo central de la movilización de ese día fue la clase obrera, el peso pesado que chocó contra la policía fue la clase obrera. Luego comienza lo que fue la pueblada, la gente se empieza a unir, empieza a salir a la calle, empieza a salir a la calle, empieza a apoyar a los trabajadores, porque la policía en un momento determinado se queda sin balas de goma, sin gases para las armas que tienen ellos y se retira hacia el centro de la ciudad, donde está lo que es el cabildo municipal hoy, la plaza San Martín. Y el centro de Córdoba quedó ocupado prácticamente por los obreros y por la gente que sale a la calle y rompen lugares estratégicos. No es cierto que hayan roto, destrozado, no, rompieron un lugar estratégico que ellos consideraban que era el poder de la oligarquía, los que representaban la dictadura en Córdoba. Sobre todo comercios. Comercios que tenían una firma norteamericana, como ceros, como rompen la confitería oriental que representaba la alta clase social en su momento de Córdoba y sacan algunas casas automotrices que sacan los famosos que se ve siempre en la foto, unos citroen quemados en la calle, bueno, porque tenían intereses con los empresarios de esa automotriz, tenían intereses con los poderes de turno, de la rancia, digamos, oligarquía cordobesa. Bueno, pero realmente no se destrozó por destrozar. Yo tuve la oportunidad histórica de estar ahí, digamos, porque yo vivía en el centro, vivía en Santa Rosa, el 253, que está al lado del Correo Central, el Correo Central está en Colón, en Giral Paz, y al lado de Radio Nacional. Entonces yo, recién llegué, el primer año que estaba en Córdoba, vivía de mis abuelos y mi tía. ¿Cuántos años, Pablo? Y yo tenía 19 años. Muy joven. No tenía militancia, yo era independiente. Pero tenía, no tenía militancia, pero tenía ideología siempre, ¿no es cierto? Entonces veía lo que era la represión, porque en Córdoba se olía en el ambiente. Unos días previos, es decir, desde los primeros de mayo hasta el 29, Córdoba fue una olla presión que estaba por explotar en cualquier momento, porque todos los días había persecuciones corridas, gases, ¿no es cierto? Entonces la policía perseguía un día, después la entrada a una universidad, ciencia exacta, arquitectura que estaban en el centro, pero bueno, continuamente había intervención en la universidad, había los obreros. Pablo, ¿vos estuviste ese 29 o 30? Yo estuve el 29 de la mañana, porque yo, bueno, salí a la mañana, se cerró todo, y andaba por Colón y General Paz, me desplazaba, y todavía en ese momento no había llegado la masa, no había el conflicto, porque recién estaban llegando al centro, pero estaba lleno de policía. Yo tengo una anécdota, yo no sé si la puedo contar, porque en esa época, la avenida Colón, corta en el centro con General Paz, Colón era doble mano, no es como ahora que Colón tiene una sola mano, ¿no es cierto? Entonces en la esquina de Colón y General Paz, yo estaba parado, y justo venía un auto de la policía, que era un Kaiser Carabella, un viejo Kaiser Carabella, que son para el museo hoy, entonces viene por General Paz, y dobla por Colón a la derecha, y en esa esquina justamente había varios, no sé si se obreros, que estudiantes, y tenían, yo no me di cuenta, pero en ese momento vi que tenían una ametralladora de esas de pirotecnia, la encienden y se la tiran adentro del auto de la policía, y bueno, fue realmente, bajaron los policías, abrieron las puertas, todos llenos de humo, todo porque explotó adentro, empezó a ser, adentro fue terrible el ruido adentro del auto, el humo, yo no me olvido de esa imagen, los policías saliendo, sacándose de arriba el humo, fue terrible, pobres tipos, los quemaron ahí adentro, y después, bueno, todos escaparon, no quedó nada, yo también, porque los tipos salieron a pegar a los que encontraban, pero no me olvido de esa imagen, de que les tiraron el ametrallador con el vidrio bajo, la puerta trasera fue, el vidrio de atrás, el vidrio derecho, también me acuerdo, de ahí entro, la ametralladora, se sentía adentro, un griterío, pobres tipos, esa imagen fue la que me quedó grabada, de lo más, de cordobazo, realmente, y después, bueno, después, yo más adelante, ya empezó a ser, había francotiradores, que la verdad que, no sé a qué le tiraban, dice que le tiraban, a la tarde, cuando viene el ejército, a las 5 de la tarde, el ejército sale a la calle, para ocupar la ciudad, porque la policía estaba totalmente, derrotada, digamos, acuartelada, porque no tenían, la ciudad estaba tomada, y entonces ya, los francotiradores, que nunca se supo quién eran, nunca se supo si mataron a alguno, pero frente, en el departamento de mi tía, se sentían los tiros que pasan por arriba, pero deben haber tirado, deben haber tirado muy mal, porque, porque le estaban tirando, seguro, desde el techo del correo central, le estaban tirando, a la terraza de Radio Nacional, que estaba más abajo, y las balas pasaban muy alto, pegaban en una pared, en un garage estabio, garage estabio, que debe estar todavía, y las balas están, en Santa Rosa del 253, todavía están las balas, hasta hace poco, estaban los impactos de balas, pero, o tiraba, para asustar, porque las balas pasaban muy alto, y pegaban, y se sentían los disparos, fueron varios disparos, hay como 10 impactos ahí, y después, bueno, desapareció, pero después, bueno, ya la ciudad, el centro, era, digamos, un caos completo, y no, ya no se podía estar, yo era muy joven, yo miraba, pero me fui, me metí en mi casa, en el apartamento de mi abuela, claro, Pablo, hacemos una breve pausa, tenemos más invitados, que nos están esperando, a través del Zoom, breve pausa, y ya volvemos, con mucho más, políticamente correctos, no te muevas de ahí, porque ya regresamos, con Conrado Storani, y Carlos Azúcar, que nos van a estar acompañando, y contando también, que fue el cordobazo, y como lo vivieron. ¡Gracias!